Música de binchada, los pies atrás, los pies atrás, fuerte, eso, vamos, eso, y vamos, y dice, prezo las palmas, eso, meten los aplausos para mi amigo, eso, y también saltamos con el chelito, ahí está, fuerte el aplauso, préstame, ¿quién anda? Préstamelo por favor, chelito, ¿te gustó el paseo? Sí, al micrófono, sí, ¿te gustó el paseo? Sí, al micrófono, al micrófono, buscálo, 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 ¿dónde estás? Agárralo, agárralo, ¿ah? Sí, está apagado, a pellojo, ahí está, sí, no, funciona, uno, dos, ok, sí le gustó, amigo, Amigo, ya te puedes bajar Bájate papito Si pesada, bájate Bájate niño Va, está bueno pues, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te vas a bajar para atrás A la una, a la dos, a las tres No, 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 para atrás no Mira, hoy que me acuerdo, no te has despedido del público, despídase del público y él se despide, ¡ah, sí! Bájate Bájate Ya sé, mejor te vas a bajar para un lado, a la una, a la dos, y a las tres Bájate 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 ¿Qué es eso? ¿Se le desapareció la cabeza? No No hay que perder la cabeza ¡Fuerte el aplauso! Chelito Prenquenme el micrófono ¿Te gustó el paseo? ¡ Sí! ¿Quieres otro? ¡No! Le encantó ¿Quieres ver lo más difícil? Sí Ya lo pensó Me va a cargar Tráigame un premio por favor Y el público le regala Un fuerte aplauso Anuncio comercial Pausa La comunidad de Monte Hermoso Como yo ya pasó Así que ahora toca los laureles Así que por favor Todos los que estén en la lista De los laureles Pasen al canopi morado Ahí le van a entregar su ticket Para las canastas Y las personas que todavía No han retirado su almuerzo Ahorita ya las pupuseras Ya están desocupadas Así que pueden pasar por donde Ellas a retirar su almuerzo Si no han recibido su ticket Pasa al canopi azul Ahí le van a entregar su ticket Para las pupusas gratis Y bebida también Los que están en los alrededores Si todavía no han retirado su ticket Pasen al canopi azul Ahí le van a entregar El canopi azul Para el refrigerio Todo el que ya tenga Hambrita Y que no haya comido No haya disfrutado De esas pupusas deliciosas Por favor Pase con su ticket Al canopi azul Los niños Los niños El turno de ellos Va a ser después Del show de chiste Ok Gracias Don Cama ¿A qué comunidad Dijo, perdón? Los Los Ah, los locales Los locales Los 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 Ok, perfecto No Montefella, ¿no? Si no hay Ok Después de Después de los chascarrillos Volvemos Vaya Ok Ahora quiero ver ¿Quién quiere premio? No, no los escucho ¿Quién quiere premio? Mucha atención Porque Al Primer Perdón Primer millón En el millón A veces era bueno A veces era bueno Vaya A veces ¿Quién quiere premio? Pongan mucha atención Porque Al primer niño Niña Que venga Acá al frente Le voy a regalar Un grande Rico Y delicioso Beso Hola Yo te lo zampo Hasta la ceja levantó Vení Vení Vos también No No Vicky Aprovechá Que te es gratis No, pero es que hay muchos niños En la mejilla Niño, por favor No, vos dámelo En la mejilla El tape de los oídos Va ¿Qué? O dale O dale Miren como se me queda viendo Miren como se me queda viendo Enojo También No, pero vamos allá ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¿También? No, te vas a mover de lado Ay Dios y 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 fíjense bien este normita donde pusiste los trajes ok ya vamos a ver ya vamos a ver ahora fíjense bien voy a elegir primero le voy a regalar premio a a una necesito un niño o una niña que sean algo grandes pero eso sí yo lo voy a elegir voy a elegir al niño o niña que esté mejor sentado que esté como dije al que esté mejor sentado ay gracias va perfecto y los globos también eso si puedes traerme otra bolsita de las que aquí creo que están por el sonido agárreme agárreme ok al que esté mejor sentado dije le voy a dar premio al niño o niña que esté mejor peinado peínense peínense wow bien peinado ay niño o niña que tenga la sonrisa más grande uy cuantas sonrisas eso ay mira a ver ahí está fue el hacho ahí está le voy a dar premio al niño o niña que tenga los brazos cruzados así los pies cruzados así hasta el papá se casi me da me llega papá es el actitud eso ahí está le voy a dar premio al niño que tenga la boca abierta así la lengua de fuera así y la cierre de un solo ay ay no 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 ay no lo hagan no lo hagan no lo hagan ay me mordí la lengua por pa mano ay buena chica no pero me alimentan jajaja ay que lindo vaya es que yo lo mandé aquí solo así va solo así en mi momento de brillar ah vos lo mandaste ah bueno vaya vaya ahora voy a elegir tengo acá lo que voy a usar para los concursos y voy a elegir venite vos pues venite vos aquí tengo ya un niño y ahora voy a elegir como ya dije a la niña que esté mejor sentada mejor peinada la que tenga la sonrisa más grande que sea usted venga para acá usted venga para acá un aplauso para ella bien bien perfecto le dormí las piernas a las señores por justo lo que vamos a hacer uy grinch se le pegaron el grinch mire señora si la quiere adoptar se la dejamos hoy ahí está si no no te preocupes ella estaba feliz jajaja más que comiendo fíjense bien lo que vamos a hacer es lo siguiente le voy a entregar le voy a entregar le voy a entregar a cada uno un poco de globos ustedes tienen que correr por donde todo el público y le van a entregar un globo a cada persona la persona del público nada más va a agarrar el globo yo voy a avisar cuando lo tengan que inflar de acuerdo perfecto entonces ahorita vamos a abrir esto primero y le voy a entregar pongan las manos le voy a entregar este pocote a usted este pocote a usted corran lo más rápido que se pueda entreguen ese poco y luego vienen y si es hace falta más le damos más ahora a la cuenta de tres me pone la siguiente niña y decimos a la cuenta de tres niña hombre tranquila que hija lleva para la casa la niña va a llamar para adornar la casa a la cuenta de tres niña y la siguiente a la una a la dos y a las tres eso vamos 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 en la mano en la mano en la mano tiene que entregárselo a cada persona de este lado amigo 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 de este lado de este lado niña vos para allá vos para acá tienes que darle amigos a todos en la mano en la mano en la mano tiene que entregar desde la mano a todo el público a la mayor cantidad de personas que pueda ya terminaste perfecto no la tienes que tirar tienes que entregarse lo puede que sea así no sirve de nada ok va ahí está le vamos a entregar otro y vaya a entregarlos nuevamente deje la canción DJ vamos no todavía no todavía no yo le puedo avisar cuando le inflen tranquilos y mi amiga no hombre mi amiga tiene paciencia es mío esta niña anda con como que en la playa anda esta niña apurate hija aquel niño anda desesperado y vos como que en la playa anda así está bueno está bueno no se preocupe entreguele a los que no le ha dado 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 eso eso vamos perfecto apárense de este lado ay precioso It's the party ok pausa DJ vaya perfecto ahora fíjense bien le voy a entregar uno de estos a cada uno ¿cuál es el más grande, el más pequeño? ¿enseña este? ah, pero este es dos piezas ah, pero no, mira ese si es una sola pieza le vamos a entregar uno de estos, este es para ti el estreno el estreno del 24, ya no voy a pedir más gracias Santa por la bendición y también le vamos a entregar a mi amiga aquí está el suyo va, este ahora, este es suyo usted salió más alivianada porque trae pantalón y camisa ahora, a la cuenta de tres al compás de la música se lo tienen que poner, a la una a la dos, a las tres ¡oye! ¡se viene el traje!